Hola beauties, ¿cómo están? Esta es nuestra portada de octubre. Tenemos una invitada espectacular que es Renata Nodny. Todo esto lo quisimos hacer en Rosa para crear conciencia del cáncer de mama y recordarles que hay que autoexplorarnos y estar súper pendientes de nuestra salud. Ya no les digo más, los dejo con nuestro backstage de portada de Renata Nodny. Hola beauty junkies, les presento el maquillaje que hicimos en esta hermosura. Y bueno, este look lo creamos en base, bueno, me pidieron un look natural. Trabajamos muchísimo la piel con preparadores, cremas, primers. Y bueno, en los ojos hicimos también un look muy natural, algo que puedan recrear ustedes en casa. con bronzers. Y bueno, ya ahora sí que van a ir viendo cómo va desenvolviéndose este maquillaje. Y les mando un saludote. Hola, yo soy Kiana y yo hice el styling para este shoot de la portada de octubre. Nosotros utilizamos estas piezas para los diferentes cuatro looks que hicimos porque es octubre y queremos usar el color rosa para crear conciencia sobre el cáncer de mama. Y usamos también el rosa porque se viene súper fuerte en estas épocas, en estas temporadas. y para que también veas cómo se pueden usar en diferentes looks en el día a día. Bueno, esta estación fue una estación hermosa. Trabajar con Renata ha sido un gusto, un placer. Trabajar con Milde, bueno, todo el equipo es una maravilla. Y más en un proyecto como este, un proyecto que habla sobre la prevención, sobre la prevención del cáncer, que es un tema súper, súper importante tocar y a procurar que la gente, que las mujeres estén conscientes de su cuidado y de su autocuidado. Y el hilo conductor de esta sesión fue muy sencillo, fue el color rosa, que es representativo de esta lucha y estuvo presente en todas nuestras imágenes en modo de arete, en modo de suéter, en modo de labios, de maquillaje y, bueno, toda la actitud, ¿no? Toda la actitud de esta causa noble, de buscar esta lucha contra este mal que nos aqueja a todos como sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, Beauty Junkies, soy Renata Nodny y quiero darles mis tips de belleza. Número uno, jamás te duermos maquillada, nunca, así llegues tardísimo, agarra una toallita y, por favor, límpiate la cara antes de dormir. Dos, protector solar todos los días. Así veas que está nublado y juras que no va a salir el sol, no importa, te pones protector solar todos los días. Tres, toma mucha agua, mucha agua está súper hidratada, eso se ve reflejado en la piel, etc. Cuatro, arriesgate. Compra lipsticks de diferentes tonos, arriesgate por delineados diferentes, sombras diferentes, de verdad, eso es increíble. Último y más importante para mí, regálate un momento del día que te haga sentir bien contigo misma, ya sea hacer ejercicio, leer un buen libro, acuérdate que mientras mejor estés por dentro, mejor te vas a ver por fuera. Acuérdate que la belleza más importante es la belleza interior, si estás bien por dentro, te vas a ver espectacular por fuera. Síguenos en Beauty Junkies y arriba las pestañas.